Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos asesinan? ¿Por qué nos asesinan? Están las fronteras. ¿Por qué ahí se mata? ¿Por qué ahí se mata? ¡Alerta de obrera! ¡Alerta, alerta que camina! ¡La lucha de migrantes por América Latina! ¡Aquí se mata! ¡Aquí se mata! ¡Sólo Dios! ¡Bien y solo! ¡Esa me ha dado! ¡Esa me ha dado! ¡Bota, me ha dado! ¡Me la robaron! ¡Gracias!